Hola amigos, hoy vamos a hacer un vídeo bien especial es seleccionar 5 plantas que se deben sembrar en canasta ¿Por qué se deben sembrar en canasta? porque todas las inflorescencias, todas sus floraciones florecen hacia abajo son pendulares, son colgantes entonces si las llegamos a sembrar en una matera estas inflorescencias se quedarían enrolladas dentro de la matera y nunca saldrían y no nos podríamos gozar estas floraciones cuando tú siembras en canasta cuando tú siembras en canasta tienes que tener mucho, mucho cuidado o debes estar muy pendiente de la humedad que necesita la planta para que esté feliz ¿Por qué razón? porque cuando están en canasta las plantas van a pasar mucho más aire por el sistema de raíces la cual va a hacer que me lo seque mucho más rápido y muchas de estas plantas normalmente están en la parte media abajo del bosque digamos así, en la parte andina que casi todas estas son plantas que están en bosques húmedos o bosques de niebla del andina ¿Listo? bosques húmedos tropicales o bosques de niebla por eso es tan difícil cuando uno está trabajando con plantas en canastas y plantas en matera en la misma habita porque estas plantas me están pidiendo mucho más agua que las plantas de matera que hace que se conserve mucho más la humedad porque está en una matera ¿Listo? entonces en eso para poder conocer muy bien cómo manejarlas entonces realmente lo que hacemos nosotros es que cuando las plantas están en canasta normalmente el sustrato el medio de siembra son medios de siembra muy pequeños ¿Para qué? para que mantengan la humedad de la planta más tiempo porque al tenerlos los sustratos son sustratos sumamente pequeños de 0.5 centímetros a 1 centímetro de diámetro o de tamaño de partícula para que sostenga y mantenga la humedad entonces dentro de los géneros que tenemos acá aquí tenemos el primero este llama Uletia walisi esta Uletia walisi que es una estanjopinia esta Uletia walisi normalmente se encuentra de forma epífita muy cerca a la base del suelo o terrestre pero en bosques de mucha hojarasca o de mucho musgo por eso porque aquí es una belleza porque es una inflorescencia amarilla con café muy bonita que aquí viene una materita de este tamaño con tres varas aquí tenemos una estanjopinia esta es una estanjopea la estanjopea de esta malla se llama estanjopea posadae es una belleza estanjopea es de las estanjopeas más bonitas con unas hojas de una amplitud impresionante ya que necesita mucha luz porque se mantiene en la parte oscura de los bosques pero vemos que esta plantica esta estanjopea posadae trae una dos tres cuatro inflorescencias vienen saliendo de esta planta de esta estanjopea es de las inflorescencias más grandes de las estanjopeas aquí vemos esta esta drácula radiosa no rabiosa sino radiosa la cual vemos muy bonita con una cantidad de inflorescencias y mire la humedad que sale de la planta está totalmente húmeda porque necesita donde yo las tengo las tengo en un hábitat debajo de las mesas para que mantengan mucha humedad ya que me da mucho miedo cuando están en canasta que se deshidrate muy rápido la drácula por esa razón las tengo colgadas debajo de las mesas de más de valias y debajo de esas mesas tengo un suelo completamente lleno de musgos y de celajinelas para que haya un hábitat natural de bosques de niebla correcto la otra aquí vamos uletia estanjopea góngora aquí vamos a ver esta este es una esta llamada es un escafocefalum suertifolium espectacular ya que los escafocefalum hay diferentes tipos de tipos de florescencia esta tiene inflorescencias laterales y hacia abajo y por esa razón está sembrada en canasta donde vemos todas sus flores en el perímetro de la canasta y por último aquí tenemos esta góngora esta es otra estanjopeña que obviamente son plantas que sus inflorescencias son pendulares listo ahora es muy importante que que ustedes aquí como están viendo casi todas las canastas lo ideal es cubrirlas es recubrir toda la canasta con diferentes métodos aquí vamos a ver diferentes métodos aquí tenemos un recubrimiento de esta con la acícula de pino o la hoja de pinopátula aquí tenemos un recubrimiento con acícula de pinopátula revuelta con hoja de de lecho este está recubierto por musgos las dráculas están recubiertos por musgos igual los el escafo céfalo y la góngora como es una planta de un poquito de unas climas un poquito más caliente la tenemos simplemente con una granumetría un poquito más grande otra característica que para mí las canastas son ideales es que sean canastas chatas de muy poca profundidad que sean canastas de alrededor de 5 a 7 centímetros de altas y la el ancho depende del tamaño de la materia listo entonces ahí esas son las características de estas 5 plantas que florecen hacia abajo hay muchas más pero espero que ya vean uletias estanjópeas dráculas escafocéfalum y góngoras son plantas que preferiblemente se deben sembrar en canastas bueno amigos espero que les haya gustado mucho este video espero que hayan aprendido este tip tan importante espero que le des like a este video y que te metas a todos los videos de alma del bosque que tenemos una infinidad de clases y ya dimos clases sobre estanjópeas como se siembran como se manejan como que plagas etc todo lo que le da ya hicimos también clase de escafocéfalum la acabamos de hacer ayer el jueves y lo vamos a repetir mañana la clase en vivo de 10 de la mañana a 1 de la tarde espero que se suscriban y que se metan a estas clases que tienen una gran profundidad en cuanto al manejo y todo lo relacionado con todas las especies hasta pronto